Buenas noches, bienvenidos a la mina gente Vamos a ponerle un gran de sabor al estilo de la Sonora y Marita el maestro Sornillo Parado Buenas noches, bienvenida Buenas noches, déjense a gustar con nosotros y a disfrutar Eh, para nosotros primero ¡Empezamos! Éxito tras éxito de la Sonora y Marita del maestro son ahí al ganado y es lo que suena Ay, déjense a vu ¡Vámonos! Y se me vendió la calerita, con el uso de la saleta, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste. A mí ya lanzaré, a mí ya lanzaré, a mí ya lanzaré. Eres un retraso, en el modesto y en el blanco. Y un rizón en tu cabello. Hermen. Y un rizón en tu cabello. 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 Amén. Mi polidita no se pica. No eres verdaderita. Ay, Carmen. Ay, tú y yo lanzaré. Ay, tú y yo lanzaré. Carmen. No quiero hacer esto No quiero hacer esto Vámonos, vámonos, vámonos Ay, ay, ay Y estos son recuerdos Vámonos, vámonos Ay, ay, ay Y estos son ahora ¿ Euh, ay, ay Ah, ay Ah, ay A mi E ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!